¿Qué es la anorexia nerviosa? ¿Qué es la anorexia nerviosa? Es un trastorno alimenticio con origen neurótico que hace que ciertas personas se obsesionen con su peso y los alimentos que consumen. Estas personas tratan de mantener su peso por debajo de lo normal para su edad y estatura. Es decir, muy por debajo del índice de masa corporal adecuado. Generalmente, este trastorno se observa en personas jóvenes y suele ir acompañado de vómitos provocados, practicar ejercicio en exceso, rechazo a los alimentos, adelgazamiento extremo, etc. En el caso de las mujeres puede incluso hasta provocar la desaparición de la menstruación. La anorexia, al igual que otros trastornos de la alimentación, puede llegar a tomar el control de tu vida. Por lo tanto, si crees que puedes tener un trastorno de la alimentación, lo más importante es que busques ayuda. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!